Hola, soy Nati. El día de hoy les doy la bienvenida en el programa semanal de Legal en USA. Estaremos hablando sobre el tema de las certificaciones laborales con el supervisor, el señor Rommel Jiménez. Hola, Rommel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nati? Aquí otro día aquí en este lindo bufete en la linda ciudad de Miami. Qué bueno, te damos otra vez la bienvenida. Gracias. Estuviste la semana pasada hablando sobre las visas de inversionistas, ¿correcto? Exactamente, sí. Hemos hablado de muchas cosas, visas de inversionistas, de National Interest Railway, de la visa de excepción de interés nacional, y ahora vamos a hablar sobre la certificación laboral. Correcto. ¿Qué se necesita para una certificación laboral? Lo principal es un patrocinador. El extranjero necesita una empresa aquí en Estados Unidos que le dé una oferta de empleo. Lo importante es de que el extranjero puede estar en cualquier país del mundo, o sea que el extranjero no tiene que estar aquí adentro de Estados Unidos para que la empresa, el patrocinador, lo pida para la residencia. Perfecto. El extranjero puede estar en Venezuela, puede estar en Colombia, puede estar en la China, y empezar el proceso. Ok, una pregunta. ¿La persona tiene que estar específicamente fuera de los Estados Unidos para poder aplicar a la certificación? No, puede estar afuera o puede estar adentro de Estados Unidos, pero ojo, si el extranjero está adentro de Estados Unidos, tiene que mantener un estatus legal, ya sea por asilo político que esté pendiente, o por TPS, o tal vez tiene una visa de trabajo laboral como la H1B, como la L1, o tal vez está como estudiante, ¿verdad? Aquí hay muchas personas que están estudiando como visa de estudiante internacional, y si tal vez encuentran algún patrocinador, aunque estén dando sus estudios, pueden hacer el proceso de la certificación laboral. Perfecto, muy interesante saber eso. Otra pregunta que te tengo, las personas de las certificaciones laborales, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para poder obtener una respuesta o una aprobación? Ok, el proceso de la certificación laboral es con el departamento de labor, y en este momento ellos están demorando aproximadamente año y medio, una vez un poco más de año y medio, pero estamos hablando de una residencia permanente, ¿verdad? Prácticamente ya cuando el departamento de trabajo aprueba la certificación laboral, el extranjero tiene el 90%, 95% para que le van a dar ya la residencia permanente, porque obviamente el abogado tiene que verificar que si está aquí adentro en Estados Unidos no ha violado ninguna ley o condición migratoria que no haya trabajado ilegalmente, ¿verdad? Pero de todos modos siempre el abogado lo va a asesorar. Ya que estás hablando y mencionas eso sobre las personas que han estado trabajando ilegalmente, si una persona tiene una orden de deportación o ha tenido una orden de deportación anterior, ¿esas personas pueden calificar a una certificación laboral? Posiblemente, la deportación nunca se va a borrar a menos que uno verdaderamente cierre el caso, lo reabre y después lo cierra. Entonces el abogado va a tener que revisar las circunstancias específicas en esa situación, a ver si es viable la persona que ya tiene una orden de deportación hacer una certificación laboral. Oh, wow, interesante, importante, porque si hay muchas personas, tú sabes que entran ilegalmente a este país y pues entran en un proceso de remoción y lamentablemente muchos de ellos terminan con una deportación. Claro, claro. Y obviamente hay empresas y trabajan para sus diferentes empresas y esas empresas pues quieren patrocinarlo y no pueden tener un estatus legal o algo. Entonces si pudieran, si la persona pudiera resolver su certificación, o sea, no la certificación, disculpa, la remoción de deportación pues pudiera hacer su... Cada caso es diferente, por supuesto, y aquí estamos hablando de otros esquemas de inmigración que no tienen que ver labor, estamos hablando de cosas judiciales que tiene que un abogado con experiencia en esa área va a tener que revisar. Pero algo importante que hay que aclarar con la certificación laboral es de que, por ejemplo, si la persona está aquí adentro de Estados Unidos, por ejemplo, tiene un asilo político pendiente o tiene un TPS pendiente y está trabajando para empresa A. La pregunta es, ¿será que si yo encuentro otra empresa que me pida para la residencia y ya que la empresa A no me quiere pedir? La respuesta es sí, sí lo pudiera hacer. En otras palabras, porque la certificación laboral es una oferta de empleo para el futuro. O sea, no necesariamente es para el presente. En otras palabras, que el patrocinador puede ser tu empleador actual, pero no necesariamente está obligado que debe ser tu empleador actual. Por ejemplo, si yo trabajo para una empresa, yo tengo una amistad que tiene una empresa y tú le dices, mira, pana, pedime, dame una oferta de empleo para la residencia y entonces con tal que sea buena fe, por supuesto, la oferta de empleo se puede proceder. Qué bueno saber eso también. ¿Necesariamente la persona tiene que ser un profesional para poder aplicar una certificación? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La certificación laboral es para cualquier posición. Si yo tengo un PhD, soy un doctor, soy el mero de lo mero, puedo hacer una certificación laboral. Si yo soy un jardinero, o cocinero, este también pudiera hacer la certificación laboral. Es para cualquier posición, para posiciones domésticas, sin embargo, para nannies, para housekeepers, caretakers. Esas son posiciones que tienen mucha demanda y son posiciones que tienen alto porcentaje de aprobación. Muy importante saber eso, de verdad que sí. Ok, las personas que tienen TPS, que tienen un TPS aprobado, ¿ellos pueden calificar a ese proceso? Claro que sí, claro que sí. Al menos que la persona tenga otras violaciones, o sea, por ejemplo, un arresto, ¿verdad? Pero por la parte migratoria, sí pudiera ser la certificación laboral. Hay una provisión especial, sin embargo, para los que tienen el TPS, que eso fue otorgado por inmigración en julio del año pasado, el cual ha determinado que todos los miembros de TPS que salgan del país con un advance parole, con un permiso de viaje y regresan con ese permiso de viaje, pueden obtener la residencia dentro de Estados Unidos por medio de una certificación laboral. Algo muy importante que hay que, que migración aclaró, es una nueva interpretación. ¿Cuál es la nueva interpretación? Hay muchos miembros de TPS centroamericanos, hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos, que entraron ilegal por la frontera. Y entonces la nueva interpretación dice que aunque tú hayas entrado ilegal con la frontera, con tal que tú sacas el permiso de viaje por medio del TPS, sales del país y regresas y tienes una nueva entrada legal en el país, esa nueva entrada, después de julio del 2023, del 2022, disculpa, es considerado una entrada legal, es considerado una admisión, es considerado una inspección para obtener la residencia dentro de Estados Unidos por medio de la certificación laboral. Oh, wow. Interesante. Es muy interesante porque no muchas personas saben eso. Ok. ¿Hay una restricción para algunos países para poder aplicar esa certificación? No hay ninguna restricción. El proceso de certificación laboral es para cualquier nacionalidad. Nacionalidad. Como te digo, ya no importa si la persona está aquí o afuera del país, pero como dije anteriormente, si está aquí, tiene que mantener un estatus legal. Yo creo que hay muchas personas que preguntan, dependiendo de la nacionalidad, si califican. O sea, cualquier nacionalidad puede calificar para una certificación. Sí, y cualquier nacionalidad, como cualquier trabajo, ¿verdad?, pudiera calificar para la certificación laboral. Qué bueno. Y estamos hablando de una residencia permanente, ¿verdad? Sí, claro. No estamos hablando de una residencia condicional, válida por un año, válida por dos años. Sí, es la de diez años. La de diez años, que después de los cinco años, obviamente la persona va a poder aplicar para la ciudadanía americana. Y también, este proceso incluye toda la familia. Entonces, en otras palabras, o sea, si yo soy dueño de empresa y voy a pedir a fulanito, tal, tal, por la certificación laboral, en el proceso incluye, o sea, si le aprueban el caso al principal, entra el cónyuge y entra cualquier hijo menores de veintiún años, también le dan la residencia. Entonces, cuando me hablas del cónyuge, obviamente la persona tiene que estar casado legalmente con esa persona. Tienen que estar casados, sí, sí. Uniones abiertas no se consideran. No, solamente los que están casados legalmente. Exactamente. Y los hijos menores de veintiún años. De veintiún años. Sí, exactamente. Sí, claro, porque ya después de los veintiún años es considerado un mayor de edad para este tipo de proceso. Exactamente. Como digo, el proceso se demora como año y medio y es una de las avenidas que tienen disponibles. Si uno tiene algún pariente, tiene alguna amistad que tenga una empresa, pues hay que ver, que busque las opciones a ver si le puedan ser la oferta de empleo. Y esa persona, si está acá, puede seguir trabajando en su misma empresa o en otra empresa y ahí el camino de la certificación laboral va avanzando. Otra cosa, la persona que ha tenido presencia ilegal dentro de este país y quiere hacer su certificación porque ya obviamente tiene su permiso de trabajo, ¿esa persona va a necesitar algún tipo de perdón para poder hacer la residencia? Sí, sí, sí. La persona que no tenga TPS, que entró legal pero se quedó fuera de estatus, va a tener que tener un perdón. Si la persona tiene, para obtener la residencia, tiene que tener un perdón por medio de un cónyuge que sea residente o padres que sean residentes o ciudadanos americanos. Exactamente. Las personas que están entrando ahora con los paroles humanitarios, ¿esas personas pueden calificar a esa certificación? Bueno, sí, porque es una entrada, es un parol. Entonces, si hacen el proceso de la certificación laboral a tiempo, mientras están en esos dos años de estatus legal, pudieran hacer la residencia ya después que la certificación laboral es aprobada. Aquí es la cosa, ver a ver cómo pueden ellos mantener su estatus legal, ya sea por medio de someter un asilo político, mientras el parol está pendiente, ¿verdad? Mientras está vigente, mejor dicho. Y así hacer otro, tratar de extender el estatus por más de los dos años que le ha dado la entrada aquí a Estados Unidos. Interesante. Sí. Ok, Rommel. Otra pregunta. Si la persona está dentro de los Estados Unidos y ya le aprobaron la certificación laboral, pero esa persona está casada y tiene su familia afuera, obviamente hijos menores de 21 años, ¿qué proceso tienen que hacer? O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos después de esa certificación laboral aprobada? Ya teniendo la residencia el principal, el aplicante principal de la certificación laboral, uno pensaría, bueno, ya que el residente lo va a pedir como residente, usted pudiera hacer eso. Ok. Pero aquí la estrategia es en cuanto él obtenga la residencia, hacer la forma I-824, que es el following to joint. El following to joint es una petición que se hace con migración, se le notifica a migración que hay una petición aprobada y la residencia del principal y para que entonces se le notifique al National Visa Center y al consulado de que él tiene un cónyuge y unos hijos y le darían la residencia a ellos en el consulado, sin necesidad de hacer una I-130, hacer la petición como residente, porque como tú puedes saber, muchas veces hay colas, ¿verdad? Como eres solo residente y uno va a pedir a su cónyuge, hay algunas veces cola de dos años o hasta más de dos años. Entonces, para evitar esa cola y para evitar esa tardanza demasiado y para que no, obviamente, entonces no esperar tanto tiempo, se hace ese proceso para que puedan entrar con residencia permanente el cónyuge y los hijos de 21 años. Algo más importante también aquí, la persona sí tiene algún récord criminal, ¿puede calificar para una certificación laboral? Hay que ver cuál es el delito, obviamente, porque, o sea, generalmente los misdemeanors no lo hacen inamisible, pero hay que verdaderamente revisar el récord criminal. Aquí verdaderamente ya viene como la deportación que estamos hablando anteriormente. Si el aplicante tiene una deportación, si tiene algún arresto, como todo proceso de inmigración, consulte con un abogado para que le revise ese récord criminal y ese récord de deportación para ver qué posibilidades hay de que pueda ser una certificación laboral. Y también algo para, antes que concluyamos, si todo sale aprobado, ¿verdad? Por ejemplo, si ya te dan la tarjeta de la residencia, esa tarjeta linda, gritar que se le dice, uno piensa, ¿yo estoy obligado de trabajar con la empresa que me pidió? Muy importante. Es buena pregunta, ¿no? Es buena pregunta, claro. Y la respuesta es no. Las regulaciones dicen que no es, uno está obligado de trabajar con la empresa. Es una oferta en buena fe. Claro. Pero ahora, para que la persona no tenga ningún problema con la ciudadanía en el futuro, siempre se asesora que, obviamente, que no solo que sea que trabaje, que trabaje por lo mínimo unos meses, varios meses con la compañía. ¿Unos seis meses más o menos o más? Yo diría unos tres meses. ¿Tres meses? Unos tres meses, pero aquí, obviamente, es todo. La oferta es en buena fe. Es una auténtica oferta de trabajo de la empresa para el extranjero. El punto que quiero yo dar a entender es de que las circunstancias cambian. Es como un matrimonio, ¿verdad? Un ciudadano casándose con un extranjero. Hay divorcios, hay separaciones, hay cosas que en la vida que pasan. Igual como un proceso matrimonial, este proceso corporativo puede ocurrir. Inicialmente hay una oferta de buena fe en empleo, pero si más adelante, ya después que tenga la residencia, no se cae la oferta de empleo, no es que le van a quitar la residencia al extranjero. Esa es tu residencia, es permanente y es tuya para siempre. Muy importante saber eso. Bueno, hasta el día de hoy, concluimos con las certificaciones laborales con el señor Rommel Jiménez. La próxima semana estaremos hablando sobre las peticiones familiares. Por favor, estén en contacto con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.